Esta mañana nos hemos trasladado al municipio de San Francisco del Valle y nos encontramos en el centro experimental donde vemos ya el hecho del plantel donde se van a instalar las máquinas de la compañía de Cermaco. Ya podemos ver a nuestras espaldas ya la maquinaria trabajando en este dicho plantel que está ubicado en el centro experimental del municipio de San Francisco del Valle, se puede decir a las orillas del río. Ya que aquí se va a instalar la maquinaria como la trituradora de piedra y arena, pues ya vemos que las máquinas están trabajando y también observamos ya que viene ingresando más maquinaria a este sector. Esto es para la pavimentación de lo que es el despido hacia la carretera CA4, los 11 kilómetros a San Marcos o Cotepeque. Pues el gusto de todos los sanmarqueños y de todos los que habitan en esta zona, pues que ya fue aprobado lo que es el contrato que tiene ya la compañía Cermaco, que puede dar frutos y así puede hacer un hecho ya lo que es la pavimentación, de que todo lo que habitamos aquí, pues anhelamos tener ese despido, pues en buenas condiciones para el desarrollo de San Marcos o Cotepeque y estos municipios que tanto necesitan que el tramo carretero esté en buenas condiciones para el traslado de personas, ya que gozamos también con un centro hospitalario en la zona que es de mucha ayuda también para el sur de Lempira y también para lo que es el valle de Sencente y ¿por qué? Para todo Cotepeque y el norte de Copán también, ¿verdad? Así que podemos observar en estos momentos, pues aquí va a ser instalado lo que es el plantel donde se instalará las máquinas que va a la construcción, a la reconstrucción, más que todo, ¿verdad? El despido de San Marcos. Pues aquí estamos en la construcción del plantel, lo iniciamos ayer, por cierto, también hoy pensamos iniciar trabajos en la carretera, que es conformación para que no tengamos tanto problema con los baches, eso es una conformación temporal, obviamente son trabajos previos a la pavimentación y el equipo ya está aquí, hoy nos vino un patrón, ayer nos vino una excavadora, ya tenemos el tractor, está en camino el vibro para iniciar los trabajos que se van a hacer en la carretera y esto toma tiempo, pero aquí estamos, con la buena voluntad de trabajar. También hay que incentivar a la población también que hay que tener mucho cuidado también sobre la carretera que comienzan los trabajos. Correcto, que tengan mucha precaución porque ahorita estamos prácticamente moviendo el equipo y lo van a ver trabajando, pues, y entonces no están acostumbrados que manejen con precaución para evitar accidentes porque ahorita vamos a empezar a arreglar y prácticamente se va a poder andar un poco más rápido y tener la precaución del caso para evitar accidentes y esperarnos que nos comprendan en todo. Esta maquinaria siempre es la de la trituradora, ¿es la que viene en camino, ingeniero? Bueno, la maquinaria de trituración viene mañana, pensamos montar aquí el plantel mañana, hoy tenemos limpio todo el plantel y mañana viene la trituración, la trituración es un proceso que tarda, en realidad para desmontarla son tres días y se empezó desde esta semana, hemos detenido atrasos y pensamos esta semana que viene montarla para empezar a triturar en aproximadamente unos 10 días, y cuando tenemos ya la trituración montamos nuestra planta de concreto y son procesos que toman tiempo, pero ya estamos aquí, que es lo importante. No sé, como dice, no es de la noche a la mañana que se va a hacer estos trabajos, ¿es dinero? Claro, claro, de hecho para mover una máquina es todo un día para que venga desde San Pedro, pues, esperamos que tengan la comprensión del caso y ya estamos aquí con luz verde y estamos iniciando nuestros trabajos. Desde ayer están instalados ya aquí en el municipio de San Francisco del Valle, donde este va a ser el plantel para todo lo que es el de vivo. Correcto, aquí va a ser el plantel, aquí vamos a apilar nuestro material, aquí va a estar trituración, planta de concreto, aquí va a ser nuestro punto de logística en realidad, de aquí nos vamos a mover a todas partes. Así, llevándole este informe desde San Francisco del Valle del Centro Experimental, así con imágenes de Novedera, mi nombre es Carlos Interiano, reportamos para Televisión San Marcos.